¡Abre para que salga! Gracias. Caja Pataces del Movimiento de la Rienda. Gracias. Y que ingresen a la pista los participantes del Movimiento de la Rienda. Don Luis Eduardo Cortés de Club San Ramón montando a Bien Vista. Don Emanuel Silva de Club Lonquén montando a Graciado. Don Juan Andrés Horn de Club Lonquén montando a Doña Isa. Don Gonzalo Carreño de Club Navidad montando a Cortesía. ¿No estás yo bonito, no? Sí, yo lo que hice. Sí, cualito bonito ahorita, ¿no? ¿Le gusta a ustedes? Gracias. 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 En trote, dos puntos. Y en galope, tres puntos. Total de la prueba, siete puntos. Siguiente prueba a realizar, entrada de patas y parar. Esta prueba consiste en arrancar el caballo en línea recta y en velocidad, rematando con entrada de patas y parar. Ya el caballo parado y completamente tranquilo, volverlo sobre una de sus patas, repitiendo la desnalgada en el otro extremo. Volver el caballo sobre la otra pata, terminando con desnalgada frente al jurado. Cada vez que el jinete pase frente al jurado, deberá dar un puyazo a dos piernas a su caballo. En esta prueba ha obtenido diez puntos. Siguiente prueba a realizar, la troya. En velocidad, hacer un círculo con tres vueltas a cada mano, cerrando con vueltas hacia afuera para entrar a la misma troya. A la otra mano y terminando con una vuelta hacia el jurado. Debe conservarse el eje inicial de la prueba, ejecutando un movimiento de diámetro aproximado de seis metros. Gracias. 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 En la prueba, la troya ha obtenido cinco puntos. Siguiente prueba a realizar, el ocho. Gracias. 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 En la prueba del ocho ha obtenido siete puntos. Siguiente prueba a realizar, el bola a pie. Arrancar al caballo en línea recta y en velocidad sobre una desnalgada y sin pararlo, girar el caballo sobre una pata para buscar la vuelta con rapidez y salir a la dirección contraria para la misma línea de la primera arrancada. Repitiendo en el otro extremo la desnalgada y vuelta sin parar. Ahora sobre la otra pata y terminando con una desnalgada y media vuelta frente al jurado. Las vueltas deben darse dando la cara al jurado. En el bola a pie ha obtenido nueve puntos. Siguiente prueba a realizar, vueltas sobre parado. Dar tres vueltas sobre una pata, repitiendo el mismo ejercicio sobre la otra pata. En esta prueba ha obtenido ocho puntos. Siguiente prueba, desmontar y montar. En esta prueba ha obtenido cero puntos. Siguiente y última prueba, retroceder. En esta prueba ha obtenido cinco puntos. Finaliza así su participación, don Luis Eduardo Cortés montando a bien vista, totalizando 54 puntos. Inicia su participación, el jinete del club Lonquén, don Emanuel Silva montando a graciado. A graciado en morfología ha obtenido tres puntos. Primera prueba, Andares. 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 En trote dos puntos y en galope dos puntos Total de la prueba seis puntos Siguiente prueba a realizar, entrada de patas y parar En esta prueba ha obtenido ocho Siguiente prueba a realizar, La Troya Siguiente prueba a realizar, La Troya En la prueba La Troya ha obtenido nueve puntos Siguiente prueba a realizar, El Ocho Siguiente prueba a realizar, La Troya En la prueba del ocho ha obtenido nueve puntos Siguiente prueba a realizar, El Bola a pie ¡Gracias! 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 Siguiente prueba a realizar, La Troya Siguiente prueba a realizar, vuelta sobre parado En la prueba de vuelta sobre parado ha obtenido ocho puntos Siguiente prueba a realizar, La Troya Siguiente prueba a realizar, La Troya ¡Gracias! ¡Gracias! En esta prueba ha obtenido 4 puntos. Finaliza así su participación Don Emanuel Silva, del Club Lonquén, montando a Graciado, totalizando 62 puntos. Inicia su participación el jinete Juan Andrés Horn, del Club Lonquén, montando a Doña Isa. Doña Isa, en morfología, ha obtenido 1 punto. Primera prueba, Andares. Gracias por ver el video. En marcha, ha obtenido 2 puntos. En trote, 0 puntos. Y en galope, 2 puntos. Total de la prueba, 4 puntos. Siguiente prueba a realizar, entrada de patas y parar. ¡Vamos! En la prueba de entrada de patas y parar, ha obtenido 4 puntos. Siguiente prueba a realizar, la Troya. ¡Vamos! 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 Gracias. En la prueba, la Troya ha obtenido cinco puntos. Siguiente prueba a realizar, el ocho. Gracias. En la prueba del ocho, ha obtenido siete puntos. Siguiente prueba a realizar, el bol a pie. En esta prueba, ha obtenido cinco puntos. Siguiente prueba a realizar, vueltas sobre parado. Gracias. 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 En la prueba de vuelta sobre parado, ha obtenido tres puntos. Siguiente prueba a realizar, desmontar y montar. Gracias. En la prueba de desmontar y montar ha obtenido 5 puntos. Siguiente y última prueba, retroceder. En la prueba de retroceder ha obtenido 4 puntos. Finaliza así su participación del Club Lonquén, Don Juan Andrés Horn, en Doña Isa, totalizando 38 puntos. Toma la vista el jinete del Club Navidad, Don Gonzalo Carreño, montando a cortesía. La yegua cortesía y morfología ha obtenido 2 puntos. Primera prueba, Andares. ¡Vamos, Michael! La vez que te diciés. ¡Por lo menos! ¡Hace que una vez más! puntos, en trote un punto, y en galope dos puntos. Total de la prueba cinco puntos. Siguiente prueba a realizar entrada de patas y parar. En la prueba de entrada de patas y parar ha obtenido cuatro puntos. Siguiente prueba a realizar la Troya. Gracias. Gracias. En esta prueba ha obtenido seis puntos. Siguiente prueba a realizar el ocho. Gracias. 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 En esta prueba ha obtenido tres puntos. Siguiente prueba a realizar votación. Gracias. 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 En la prueba del gol a pie ha obtenido dos puntos. Siguiente prueba a realizar vuelta sobre parado. Siguiente prueba. Gracias. En esta prueba ha obtenido cinco puntos. Siguiente prueba a realizar desmontar, desmontar y montar. Desmontar, desmontar y montar. En esta prueba ha obtenido cero puntos. Siguiente y última prueba, retrocedero. En esta prueba ha obtenido tres puntos. Finaliza así su participación el jinete del Club Navidad, Don Gonzalo Carreño, montando a cortesía, totalizando 30 puntos. Y en consecuencia el campeón del movimiento a la rienda de este clasificatorio repechaje Centro-Norte, Chocalán 2023, es el jinete del Club Lonquén, Don Emanuel Silva, montando a Graciado, totalizando 62 puntos. Y con este puntaje el jinete del Club Lonquén, Don Emanuel Silva, obtiene su paso para el campeonato nacional. Fuerte el aplauso para él. Se le recuerda a Don Emanuel que sus premios serán entregados junto a los campeones de este clasificatorio. Gracias. 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 Gracias.